Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo mi final de ACABA 20 hasta 2020 y antes que nada he subido ya el vídeo de ACABA 21 hasta 2021 había mucha confusión en mi sección de comentarios y es eso, es que lo he subido antes del tiempo porque ya quería empezar a usar esas cosas y por eso mucha gente se está confundiendo porque estoy diciendo este año cuando aún no es el año nuevo pues que lo subí un poquito antes y lo tenía planeado subir aproximadamente en principios de enero pero se me tojó muchísimo al empezar a usar esas cosas por eso un poquito de confusión pero supuestamente que lo tengo que acabar 21 productos hasta 2021 pero tenía que empezar ese Project Pan en enero pero lo estoy adelantando unos días antes que tampoco importa mucho la verdad que ya nos queda muy muy poquito hasta ya el año nuevo por eso sí que había un poquito de confusión ahí pero ya está todo arreglado y todo bien y ahora os subo mi final ACABA 20 hasta 2020 y cuántas cosas se me han quedado 8 productos hasta ahora que supuestamente tuve que acabar he tenido casi casi el éxito en este Project Pan porque solo me quedó un producto que no he podido acabar y voy a empezar seguramente con él y obviamente sabía que no podía acabarlo porque era un poquito difícil porque este tipo de productos no los uso muchísimo y es esta sombra de Catrice era Wet and Dry Intensifying Eye no sé qué en color 0-10 Black or White Swamp y es un color negro con muchos destellos y yo lo estaba usando como un delineador para los ojos y necesitáis muy muy poquito a este estado la verdad lo estoy usando en mojado exclusivamente en mojado porque en seco no me funciona y no me gusta como queda porque la intensidad no es negra es caca de vaca pero cuando está mojado pues la verdad que está como entre negro grisáceo con muchos destellitos y un delineado un poquito más suave de lo normal y así es como lo he usado voy a insertar las fotos como he empezado y eso pues he tenido algo de progreso bastante la verdad lo he usado muchísimo y en este update lo usé 20 veces más y en total lo he usado 109 veces en este estado la verdad estoy por tirarlo le queda bastante producto todavía pero aún sigue funcionando aún sigue estando en buen estado no me irritó los ojos está de momento bien de condiciones y es que no se me levanta la mano para tirarlo aunque en principio del año dije que lo iba a tirar siga como sea el resultado no puedo no puedo sé que me ha costado creo que en rebajas en un euro hace bastantes años pero es que no se me levanta la mano para tirarlo es que está bien funciona y la verdad es que no puedo tirarlo es que no se me levante la mano porque vengo de una familia que en pasado no he tenido mucho dinero bueno tampoco es que tenga mucho ahora bueno pero estoy en muchas mejores condiciones que antes y la verdad que es que no se me levanta la mano para tirarlo sinceramente ya lo iré usando más esto ya no se vende ni siquiera eso ya hace muchos años pero la verdad que funciona muy bien y de momento mientras funcione no lo pienso tirar la verdad es que me da mucha pena el producto que lo introducí en el último update lo he sustituido por ¿por qué? ¿por cuál producto lo he sustituido? ah por la máscara de pestañas de Kiko que era en color azul lo sustituí por esta base de maquillaje de Domeski esto lo compré en un viaje de China y lo he acabado por completo y esto lo he usado 14 veces nada más y ya está acabado lo he sacado todo, 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 todo y ya no se puede sacar más de aquí estaba muy bien era muy muy blanquito y lo estaba mezclando con otra base de maquillaje y estaba muy bien y lo he acabado y también he acabado dos sombritas que tenía en este Project Band que no pensaba que las iba a acabar pero es que me animé a acabarlos como sea utilizando como sea para acabarlas pero las usé no para los ojos lo estaba usando para mis mejillas entonces sí he podido acabarlo y el primero es este en 218 y son de los de Kiko, de Infinity Click no sé qué, System que ya no están y este era un colorcito como marroncito clarito y yo lo estaba usando como contorno bronceador porque me funcionaba bastante bien pero tenía muchos destellos eso sí es verdad y la verdad que tenía como mejilla muy... con muchos destellitos, vaya y esto lo usé 26 veces hasta este update en este update, vaya y para acabarlo necesité 51 veces para completarlo completamente y está vacío aunque aquí parece que ha quedado un poquito es que ya no llega la brocha y es que no llega ni para una vez entonces ¿para qué voy a molestarme? pero está acabado y el otro es este en color 221 que era un color rosita no sé qué pensaba yo cuando lo estaba comprando por mis ojos porque era un rosita pálido rosita pálido para los ojos y la verdad que casi aparecía blanco en los ojos no me gustaba porque me hacía un ojo cansado pero para mis mejillas apareció un colorcito así rosita pálido muy mono y también queda un poquito aquí pero es que ahí no es nada absolutamente nada lo usé 34 veces y necesité 74 veces para acabarlo completamente por fin por fin y el otro producto que no lo enseñé en mi last update porque se me quedó en mi bolso porque lo estaba usando pero no lo acabé en mi last update igualmente así que no pasa nada os lo enseño ahora y es este labial de Catrice de los Ultimate Shine en 270 watts uppercut y la verdad que estos ya no están estos eran muy favoritos muy top de mis favoritos y ya no están y por qué es que no lo entiendo porque los han quitado porque era muy muy bueno este en color así rosita a melocotonado o si más melocotón era súper súper bonito y en el último update lo usé 11 veces y necesité 53 veces para acabarlo completamente y estos eran mis updates introducción primer update segundo update y en el tercer update tenía muy 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 poquito me gustaban muchísimo es una pena de que los han quitado los Ultimate Shine y encima en este color que era precioso que me gustaba muchísimo pero no están como no todas las cosas que me gustan los quitan de producción muy bien nice otro productito es este lápiz para los labios de Catrice es de lo del color 11 in the nude que ya no queda nada está completamente completamente vacío usé 33 veces en este update y en total necesité 110 veces para acabarlo ha durado muchísimo este lápiz la verdad me gustaba muchísimo el color muchísimo pero la fórmula es de lo peor porque esto es muy muy seco si tenéis los labios súper secos incluso te puede hacer que te raspe muchísimo y que sangra tu labio literalmente no miento porque ya me ha pasado pero últimamente como lo estaba usando para aprovecharlo del todo y para que esté cómodo y todo para mis labios era aplicar anteriormente un bálsamo o otro labial y dejarlo ahí asentado un ratito para que eso deslice entonces si se podía usar sin ningún tipo de problema se deslizaba súper bien y todo pero por sí mismo esto es muy seco demasiado seco no es nada cremoso y no me gustan pero el color es precioso y estoy pensando de comprar otra vez este y ya usarlo con un bálsamo de labial antes porque el color es perfecto perfecto para mí pero es eso what the hell ¿por qué tan secos? no lo entiendo de verdad no lo entiendo otro productito era este colorete que ya no tiene nombre se ha borrado del todo y era un colorete en crema ya enseñaré las fotos como empecé y como era el color era como un color melocotoncito muy bonito y lo he podido acabar pero para esa época del año no me gustan productos en crema de ninguna forma no me gustan y era muy difícil acabarlo entonces yo lo he acabado poniéndomelo en los labios como un labial mezclando con otros labiales y todo eso para ir acabándolo y así es como he podido acabarlo y lo he usado lo he usado 55 veces necesito usarlo bastantes veces para ir acabándolo por eso lo he usado 55 veces que era excesivo pero en total lo necesité 112 veces para completar este reto de colorete porque ya al final aunque parecía que era muy muy poquito era una pesadilla para acabarlo completamente porque en los labios no necesitáis mucho y como mucho lo podía aplicar una vez al día porque esto no voy a llevarlo a ningún lado pero por fin ya tengo un producto menos en crema tengo aún bastantes productos en crema y quiero ir acabando en veranos lo he sacado en mis project pants pero en verano pero no para todo el año porque es muy difícil para acabarlos y no volveré a hacer eso lo de poner productos en crema para todo el año porque solo lo uso en verano nada más pero estoy feliz de haberlo acabado y el último producto que de verdad hasta la última pensé que no lo lleva a acabar tenía un poquito de miedo porque aunque parecía que poco producto seguía y seguía y seguía era este iluminador de aquí de H&M es for face and body highlighter y es en nude glow no están en venta ya ni nada de eso pero ya podéis ver que está completamente vacío limpio lo he limpiado para enseñarlo en este update de que esté limpio porque todo estaba ya hecho caca de vaca y lo he limpiado ya iré pensando si guardar esto porque me iría bien para cualquier cosa si se me rompe pues presionarlo aquí o ponlo aquí así que no lo iré tirando ni nada de eso lo guardaré por si acaso y lo he usado en este update 48 veces y necesito 305 veces para acabarlo sí señores sí casi todo el año lo he usado casi todo el año exclusivamente creo que sí pero yo lo he usado puede ser varias veces al día porque muchas veces me maquillé dos veces al día entonces me podía permitir a usar otras cosas no solo esto pero es que la verdad que esto ha durado y en mi nuevo Project Pan he incluido tres más en vez de uno pero ahí como son cuatro gramos casi cinco gramos he podido acabar este es de nueve gramos más otro iluminador también que lo mezclé de cuatro gramos más pues la verdad que yo sé que puedo acabar los otros tres iluminadores que he incluido para año que viene o sea para 2020 pero está acabado por fin ya estaba cansada cansada de este color porque es que ya lo he usado todo el año y estaba como un poquito harta pero ya veis que he podido acabar casi casi todo solo me quedó un producto nada más para mí ha sido éxito estoy bastante feliz con mis progresos y la verdad que estoy ansiosa de empezar ya el otro project pan para el todo año de 2020 ya los tengo escogidos ya los tengo subido y ya los he usado un par de veces la verdad y mayoría de las cosas es las que llevo ahora así que con nuevas cosas que estoy ahora empezando a usar estoy bastante emocionada sé que me cansaré pronto porque obviamente es así que luego me cansaré un poquito ya iré probando otras cosas de mi colección pero de momento exclusivamente estoy pensando en usar esas cosas pero tengo un año entero para terminar todas esas cosas las que he escogido para 2020 si no habéis visto el nuevo vídeo pues os lo dejo por aquí el Project Pan acaba 21 hasta 2021 así que tengo todo el año por delante y espero que en el próximo año pueda acabar todo 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 por completo eso espero y bueno espero que habéis disfrutado de mi vídeo y si eres nuevo o nueva te animo que suscribas y me dejes tu like que eso ayuda muchísimo a mi canal que crezca y nos vemos en el próximo vídeo chao